Guateharmónicos Bienvenidos y bienvenidas al primer ensayo virtual de la obra Los Desterrados. Guateharmónicos te da la bienvenida al inicio del aprendizaje de nuestra obra y el día de hoy vamos a trabajar únicamente ritmo y letra. ¡Vamos a ello! En este video trabajaremos únicamente el ritmo y la letra de la obra. Te recomendamos que la primera vez solamente escuches llevando la lectura para que las siguientes veces lo puedas repetir. Escucharás un conteo de tres compases con el metrónomo para que te sirva de guía. Un, dos, tres y... U-U-U-A U-U-U-U-A U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-A Lloré sobre las flores de los muertos los muertos bajo la luz del cielo entre geranios tristes lloré con el gemido de cocinas deshabitadas coraje coraje desempleados a con la apagada linterna de las barriadas 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 escondidas barriadas escondidas lloré con el gemido de cocinas deshabitadas coraje desempleadas coraje desempleados a con la apagada linterna de las barriadas escondidas barriadas escondidas Jacob Jesús te recomendamos ver varias veces este video para que puedas tener lista la parte rítmica En el siguiente ensayo en el que nos veamos trabajaremos la linea melodica de un compás número 1 al compás 20 m y aqui te esperamos Fue el demonio